No más allá que se lesionó, digo, pero... Lo de Cristiano es increíble. Todas las copas. Claro, si uno lo compara con Messi, Messi, digamos, deja todo, hace todo y no puede lograr un título. Ronaldo se lesiona, lo sacan 20 minutos de primer tiempo, el equipo sigue jugando y sale por primera vez campeón de Europa. Claro, exactamente. Increíble. Obviamente Cristiano va a ganar el Balón de Oro porque es campeón de Europa con el Real Madrid, campeón de Europa con su selección. Es imposible que se lo quiten. Acá está el gol de Éder, este delantero portugués que le da la mayor alegría de la historia al fútbol luso, al fútbol portugués, porque nunca se había consagrado campeón de la Eurocopa y menos en un partido definitorio contra el local, contra Francia, que tiene figuras realmente importantes. Ahí está Cristiano, sin el dolor de la rodilla, con la alegría, quizás la mejor alegría, que le puede regalar un jugador que es la de hacer feliz a todo un país y no a un solo club. Ahí estaba el Parque de los Príncipes donde celebró Portugal. Pero los festejos portugueses se trasladaron también a Champs-Élysées, al Arco del Triunfo, donde obviamente estaba todo listo para que festejen los franceses. Pero, sin embargo, el festejo fue pero portugués, algo inesperado, y así estaban los paseos elicios, los campos elicios, esa avenida que lleva al Arco del Triunfo, en Champs-Élysées, festejando la gente, obviamente, porque en su mayoría, más del 90%, eran franceses, se retiran tristes, golpeados, pero el festejo fue de Portugal por primera vez en la historia, campeón de la Eurocopa en Francia.